Gracias por ver el video Quiero mostrarte, mi amigo, la cruz que llevo en la espalda Es de una mala experiencia que ha endurecido mi alma Yo siempre estuve presente Abrí mi alma y mi mente Abrí mi alma y mi mente A una mujer inconsciente Y su palabra fue inerte Soy todo oídos, amigo Cuéntame cuál es tu karma Invitemos al tequila Busca en las copas tu calma Decía que me quería Decía que me adoraba Cuando la necesitaba Millas de distancia estaba Decía que me quería Decía que me adoraba Cuando la necesitaba Millas de distancia estaba Y me subió hasta las nubes Y me subió hasta las nubes Casi hasta tocar el cielo Casi hasta tocar el cielo Cuando en lo alto me tenías Me dejó caer al suelo No, 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 no Acompaña mi dolor Acompaño tu dolor Ahoga estas venas conmigo Yo sé que uní a una mujer Hizo lo mismo contigo Una experiencia para ti Pero también para él Y ya Si tú fuiste un caballero En ella dejaste huerto Toma un tequila Toma un tequila mi amigo Brindemos juntos por ellas Saquemos de nuestras vidas A las malas como ella Y deja atrás los rencores Y mantén tu frente en alto Y nunca olvides mi hermano Que esto no será en vano Decía que me quería Decía que me adoraba Cuando la necesitaba Cuando la necesitaba Millos de distancia estaba Decía que me quería Decía que me adoraba Cuando la necesitaba Millos de distancia estaba Cuando la necesitaba Cuando la necesitaba letaining una sola Vermelita Se неп conflicto Podía Viene Puede La Acompaña mi dolor